¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a su sección Zika Fitness. En esta ocasión nos acompaña nuestra compañera Litni. Ella es la que va a estar trabajando un poquito de femoral. El día de hoy vamos a darle trabajo a esas piernas, pero la parte de atrás, lo que es el femoral. Vamos a trabajar tres ejercicios muy importantes para que ustedes en el gimnasio puedan llevarlo a cabo. Muy bien, empezamos. Bueno, vamos a empezar con el primer ejercicio que es el curl de femoral en máquina. Es muy importante la postura de las manos. Las rodillas deben estar volando en el aire. Las rodillas no deben estar sobre el banquito. Recuerden, es muy importante. Rodillas al aire, por favor. Bien, esta es la posición. Vamos a subir, Litni. Subo. Eso es. Bajo. Bien. Eso es. El movimiento es repetitivo. Sube. Uno. Bajo. Eso es. Subo. Este ejercicio es importante que lo trabaje usted cuatro series de 12 a 15 repas. Es importante cuidar la posición y los tiempos. Es muy importante cuidar la posición y los tiempos. Recuerden, tres segundos bajo, tres segundos subo. Siempre contrayendo la parte que estamos trabajando. En esta ocasión, el femoral. Pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, este es el segundo ejercicio. Vamos a aislar pierna por pierna. En el anterior ejercicio, trabajamos las dos piernas a la vez. En esta ocasión, vamos a aislar pierna por pierna. Femoral, pierna por pierna. Bien. La posición es la siguiente. Mi espalda recta. Recargo sobre mi cuadricep. Apoyo sobre mi cuadricep para levantar y contraer la parte del femoral. Bien. Vamos a subir. Sube. Un. Muy bien. Bajo. Sube. Eso. Es muy importante. Bajo. Cruel de femoral de pie. Cruel de femoral de pie. Este ejercicio es importante trabajarlo. Cuatro series de 12 a 15 repeticiones. Cuatro series de 12 a 15 repeticiones. De una manera lenta y siempre sintiendo el trabajo en el femoral. Este es el último ejercicio. Es el peso muerto con barra. Es muy importante las posiciones. Las piernas rectas para mandar todo el trabajo al femoral. Y la posición de las manos. Una mano cara arriba. Una mano cara arriba. ¿De acuerdo? A ver. Ok. Vamos a ver la posición. Muy bien. Eso es. Mi espalda recta. Ahora sí subo. Bien. Lidne lo va a hacer sin peso. Ustedes en su gimnasio pueden meterle un poquito de más peso. Cuatro o cinco kilos de cada lado. Bien. Espalda recta. Voy a bajar con las piernas rectas y sube. ¿De acuerdo? Tres, dos. Baja Lidne. Sube. Eso es. Uno. Bien. Recuerden el tiempo. Tres segundos. Bajo. Tres segundos. Sube. Es muy importante mantener las piernas rígidas. Rectas. Para que al momento de bajarnos. El femoral trabaje. Bien. Con este ejercicio solo vamos a trabajar tres series. De 15 a 20 repeticiones. Peso muerto con barra. Tres series de 15 a 20 repeticiones. Bueno. Hemos llegado al final de nuestra sección. Espero que haya sido de su agrado. Que los ejercicios hayan servido para que usted haya completado su rutina. Es muy importante que pregunte al instructor de su gimnasio. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Por la posición y por los tiempos del movimiento. Esta ocasión nuestra compañera Lidne estuvo trabajando. ¿Cómo sentiste el ejercicio, Lidne? Muy bien. Muy cansado. Se siente el trabajo. Eso. Lo importante es que sientas. Si estás trabajando bíceps, el bíceps. Si estás trabajando cuádriceps, cuádriceps. No. Trabajar un grupo muscular y sentirlo en otro. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y próximamente vamos a estar con ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego.